Música 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 Pinyumaki baraka sana Pinyumaki kalia sana Pinyumaki pendami sana Tamwira kirele ni Amwara kami ya upajani Tamwira kirele ni Amwara kami ya uhiani Ihun lakamarela Amwara kaw Yangun lakamarela Bio Mwakolo Aniyah Mwara kak iso' mi ye Okolo' el anuane Gira la kaka quini na to Mwara kak i wa arrepentito Mwara kak iso' mi ye Okolo' el anuane Gira la kaka quini na to Mwara kak i wa arrepentito I'm sorry, avance activa con su gala I'm sorry, avance activa con su gala I'm sorry, avance activa con su gala Gira la caja que mira todo, maraca que me arrepentido Maraca que hizo mi gale, un colo en la nubana Gira la caja que mira todo, maraca que me arrepentido